A la policía. Fui apuñalado por una oficial, eso valdrá algunos millones. Estás aquí por lo de anoche. Estas mujeres estaban en tu apartamento. Mírame. ¿Qué pasó? Nos divertíamos, eso fue todo. Ella fue violada. El que despertara sintiéndose culpable no significa violación. Ella despertó en un hospital con daño interno. No, estuvo en cirugía por dos horas y media. Estábamos ebrios los dos. Ella quería sexo salvaje y nadie puede decirme que no es cierto. No voy a decir otra palabra sin un abogado. No había un plan. Conocimos dos chicas y nos divertimos. ¿Qué tiene de mano? Bueno, ustedes las separaron y les quitaron el teléfono para que no pidieran ayuda. Era un juego. Oigan, admito que estaba ebrio, pero no quería lastimar a nadie. ¿Alteraste sus tragos? Se llama kamikaze. A las mujeres les fascina. ¿Te pidieron que las drogaras? Oigan, ellas vinieron con nosotros porque querían divertirse, ¿sí? Pero ¿alguien podría decirme qué ocurre? Nicole fue violada. No, no, no por mí. Ella estaba con Tasker. Se fueron a la habitación. ¿Sabías qué ocurría? Lo que haya pasado, yo no fui el culpable, ¿sí? Nunca toqué a ninguna de las dos mujeres. Ella, ella le dirá. Lo único que hice fue llevarla a su casa. ¿Seguro la llevaste? Íbamos a llevarlas a su casa, pero ella saltó del auto. ¿Y sabes por qué lo hizo? Pues pregúnteme. Pues no podemos preguntarle a Denise Miranda por qué murió esta mañana. ¿Qué? Sí. Tuvo una mala reacción a ese kamikaze que tú le diste. Y después de escapar de tu auto, murió congelada. Así que no solo eres cómplice de violación, te condenarán por homicidio. No. No, 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 no. Yo no hice nada. Yo no quería, yo no hice... No, ella quería... ¿Qué quería? ¿Quieres decirnos? Ella quería que tú le adaptaras. Quería ser drogada sin su consentimiento. Lo que quería era huir de ti. Por eso terminó muerta. Estoy bien. Debía ser algo divertido. Dios. ¿Qué haces con esa bata? Es una historia muy larga. Tenemos a la gente que te atacó. No van a volver a lastimar a nadie. Oye, 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 oye. ¿Qué? ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Te vas a mejorar y la vas a dejar en el pasado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo voy a cuidar a mi hija cuando no estoy segura ni al dejar la casa? Nico. Te voy a ayudar a superarlo. Lo haré. Sí. Mamá. Hola. Hola, cariño. Sabía que lo volvería a ver. Arrestamos a dos de tus discípulos por agresión sexual. ¡Guau! Eso es horrible. Pero no tiene nada que ver conmigo. Les enseñas a los hombres a violar. Les enseño a los hombres a encontrar su poder. Parece que lo llevaron muy lejos, pero ocurre esto. La naturaleza de los hombres es conquistar mujeres. Es un instinto animal. Así es como nuestra especie perdura. Así lo veo yo. Hombre y mujeres, perduramos por interesarnos el uno en el otro. Nos necesitamos. Y al encontrar depredadores que buscan lastimarnos, los eliminamos. Si das otro de los seminarios de violación en mi ciudad, te voy a encontrar. Y arreglaré este asunto como animales. ¿Quería verme? Sí. Adelante. ¿Te sientes mejor? Sí. Bien. ¿Ahora qué demonios estabas pensando? Te di una orden clara y la desobedeciste. Pero ellos estaban sospechando. Bueno, sentía que iban a arruinar las cosas. Tenía que hacer algo, tenía que hacer algo para que llegaran tan lejos que ningún abogado pudiera salvarlos. Hice lo que tenía que hacer. ¿Sabes qué? Piensas como un policía que pertenecía aquí. Y he estado haciendo una introspección. Desde que éramos niñas, Nicole siempre cuidó de mí. Ella siempre me ha apoyado, sin importar nada. Y ahora es mi hermana mayor la que necesita el apoyo. Soy todo lo que ella tiene. Así que tengo algunos días libres que puedo solicitar y quisiera... Toma el tiempo que necesites. Gracias, Argento. Gracias.